El día de hoy me encuentro con la queridísima y guapísima Dayanara Peralta. Antes que nada, ¿cómo estás? Por favor, una vueltita. ¿Cómo te encuentras? Cuéntanos. Bien, bueno, ahorita la vueltita no pegó porque estoy con pleno personaje ahorita. Bueno, me encuentro, gracias a Dios, con un montón de proyectos. Ahora me ha venido algo muy nuevo para mí, que es la actuación. Entonces, para eso estoy acá en la capital. He estado ya casi dos semanas por acá. Y estamos trabajando fuerte, gracias a Dios, bendecidas. Gracias a Él estamos teniendo muchas cosas buenas. ¿Cómo te recibió la gente aquí en Quito esta vez que viniste? Lindo, ¿no? A mí me encanta Quito. Quito siempre me recibe muy bonito. Viví acá cinco años y, bueno, hace un año me fui a vivir a Guayaquil por lo del grupo, por Candela y todo. Y créeme que es lindo. A mí me fascina Quito. Me encanta el clima, me encanta la gente, me encanta la comida, me encanta todo acá. ¿Cómo va el grupo, ah? Están sacando nuevas canciones, les vi que están bien vetidas en YouTube, todo. Sí, no, créeme que estamos muy bien. También, gracias a Dios, somos las primeras artistas ecuatorianas en estar en Bebo, que es un canal internacional. Los dos videos con un montón de reproducciones. Ya más de 100.000 reproducciones en cada uno de los dos videos con un beso. Y, bueno, también ahora estamos con el nuevo promocional, que ya también estamos en varios canales ya empezando a promocionar el nuevo tema, que está buenísimo también. ¿Cómo te encuentras con el amor de tu vida, Jonathan Estrada? No, muy bien, enamorada, feliz, contenta como siempre. Es una relación muy linda, como lo he dicho, muy sana. Estoy feliz porque Dios me ha bendecido muchísimo. Estoy bien en mi trabajo, estoy bien con mi familia y con él también, que es un aporte muy lindo para mi vida. ¿Puedes decir que es el amor de tu vida? Sí, puedo decir que es el amor de mi vida. Definitivamente, no quieres nadie más, Jonathan Estrada y nadie más. Yo puedo decir que realmente es el amor de mi vida, o sea... Yo tengo una pregunta, ¿Jonathan es celoso contigo? Los dos, los dos somos muy celosos. Ah, entonces los dos son celosos. Como ya hemos visto, Jonathan se presta para hacer muchas cosas en la tele y a veces se presta para salir con poca ropa. ¿Te molesta a ti eso? Vele con poca ropa en la cámara, ¿te molesta? No, a ver, me incomoda, sí, yo creo que es normal para todo el mundo. Yo creo que, chicas, a ver, pónganse la mano en el corazón. Teniendo un novio como el mío y verlo en pantalla que se destape, no va a ser como que, ¡ay, mi amor, qué lindo! No, pero... Claro, mi amor, qué lindo que salgas así. Él sabe, él sabe que yo le apoyo infinitamente a su trabajo, es obviamente su programa y créeme que lo hace muy bien. Creo que no en vano tiene la cantidad de gente que lo sigue y lo quiere el Ecuador entero. Y creo que es porque, por cómo es él, ¿no? Realmente esa esencia que él tiene, que no estoy... O sea, él no es Jonathan Estrada por desnudarse o por hacer las cosas que hace, sino por el verdadero artista que él es en todo el sentido de la palabra. Pero bueno, entonces, ¿te molesta un poquito que sea así? No, me molesta, me incomoda un poquito, pero lo apoyo igual y... Qué gusto tenerte nuevo aquí en RTS. No, ya saben, ustedes yo los quiero muchísimo, de verdad, discúlpame por la espera, los quiero un montón. Me hizo esperar mucho, ha sido una chica que... Que toque esperar dos días para una pequeña entrevista, pero bueno. No, no, ya saben que los quiero muchísimo, los llevo en mi corazón. Un beso gigante para un club de la mañana. Bien, oiga, el amor es de una más. Qué hermoso. Una dulce fantasía. Muy bien, qué ejemplo realmente. Es como un sueño. Me gusta, me gusta esa pareja y yo creo que les va a ir bastante bien, aunque ella es bastante jovencita. ¿Qué opinan ustedes de eso sobre el tema de la edad es importante? ¿Ella cree que tiene como 18, 19? Tiene 18, él tiene 30 y... Y ya dice que encontró el amor de su vida. ¿Usted qué opina? ¿Es el amor de su vida o si puede llegar? Por el momento es el amor de su vida. Sin embargo, creo que es un poco prematuro, un poco pronto decir que es el amor de su vida o tal vez sí lo sea. Pero llevan muy poquito tiempo y la verdad, la diferencia de edades sí puede influenciar. Ahora no sabemos que también se llevan ellos, ¿no? Igual se llevan súper bien y resulta que por ahí se casan y ella se casa bien temprano, se casa como con 20 años. No sé, Martín, ¿tú qué opinas de la edad, de la diferencia? Yo creo que la edad no hay mucha, o sea, no crea un conflicto. Siempre y cuando se sepan entender, valorar, porque hay personas que pueden tener mucha edad y ser totalmente inmaduros o chicas que pueden tener 18, 20 años y tener una madurez. Hay varios tipos de madurez, Carlos. Pero no avanza de lo guapa la niña, ¿no? No avanza de la voz, no avanza de la belleza. Lo único que está de más es el novio, dirían algunos, ¿no? No porque sea Jonathan. Está guapísimo, no avanza, no avanza. Pero se complementan, la verdad es una bonita pareja y ella va muy bien también en su carrera, así que le deseamos todo el éxito, ¿ah? Muy bien, chicos.